¡Suscríbete al canal! Sí, yo lo acompaño en los juegos retro, porque claro, compartimos los mismos gustos. Sí, en juegos retro casi siempre los mismos gustos. De hecho, hay una versión para Brick Game del Battle City, si no sé si te acuerdas. En el Brick Game hay una especie de Battle City. Ah, creo que sí. Sí. Ya, jugar esto en una Brick Game era la hostia. Era la hostia en aquellos años. Jugar al Tetris... Sí. Mira, mira, mira cómo mato, tío. La Brick Game la verdad que me gusta bastante, la Brick Game es muy buena. A mí también, a mí también. La tengo guardadita, a veces la uso de vez en cuando cuando me aburro. Porque normalmente suelo usar el PC, obviamente. Sí. Ya, yo también. Ahí mismo que tú. Yo lo tengo como está en 1990, pero es el mismo. Uff, acaban de darme una vida más, creo. Vale. Oh, toma esa gran... No. Vale. Vale, está. Otra granada allí. Otra granada, bien, bien. Mira que mola este juego. Una graneda. Una graneda. Vale, ya está. Ya pasé de nivel. Hostia, de puta madre. Ya pasé de nivel. Ya. Bien, bien, bien. El Tank 1930 era diferente el primer nivel, eso sí. Sí, era... Curioso. Era este, mira. ¿Qué? Ay, me mataron. Se me trabo un poco. Mira cuántos tanques... Mira cuántos tanques tengo ya, acumulados en la derecha. Sí, sí. Uff, estos cabrones no pueden llegar. Tienen que matar a todos esos. Uy, hay una pala ahí, ¿qué es eso? Sí. Eso es para mejorar tu base. Ahí está. Ah, vale, bien, bien, bien. Así no le pueden hacer nada, los gengas estos. O sea, tu base es impenetrable. Me gusta eso. Ahora ya no me pueden hacer nada, jejejejeje. Pero, ella no era inetrable, la mentira. Lo acabaste. Lo, 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 lo. Era un chiste, no se enoje. ¿Sabes un día que juego tengo que grabar, Matías? El Bomberman. Sí, ese yo lo grabé. Es difícil, eh, pero bueno, bueno. ¿Da copyright o no, Matías? No da ningún copyright. No, no, no. Ah, entonces de puta madre. Igual por cuánto tuvo. ¿Eh? 50 visitas, igual. No, pero digo que da copyright en plan de copyright de terceros o algo. Ah, no, no, a mi no me dio Entonces de puta madre, eso va a caer entonces, ya tenemos nuevo gameplay Matias, tenemos una nueva misión Tenemos el Bomberman y el Wolfenstein Y en algún momento el Wolfenstein también Uy, game over, no, me mataron, no puede ser Bueno, a ver Empiezo otra vez, señor Mira, es que lo que mola es que tengo abajo un indicador Un indicador de... De botones, no sé si te fijas Si, no sé si te fijas que estoy pulsando el I al B Eso es para que la gente se de cuenta de que si... Si, yo también... Sabes, eso es para que la gente se de cuenta de que estoy jugando Porque igual dicen, no, seguro que no pulsaste algún botón No, no, ahí están los botones pulsándose Para que miren Ya, yo tengo el mismo emulador que tu Si, el FezEux El, si, el FezEux Si, el Famicom, FamicomEux Es el emulador Es el emulador Claro Hostia Ah, vale, ya entiendo de que se basa Lo que está a la derecha Son los, eh... Tanques que hay que derrotar para pasar a la siguiente Claro, los tanques que... Vale Ya, es que va iba lento Es que esto a veces escucho petado todo Mira cuantos tanques hay en la misión... Sí, sí En la misión 2 había un montón de tanques Aquí hay menos Obviamente Sí Más 4 Es... Vale, ya Casi Dos, esos dos y ya no... Sí Oye, mira este cabrón va a destruir la torre Cago en Dios Nooo No, no, no Y te destruyen la... Te destruyen la base, pierdes Hijo de puta, me ganó Cago en la hostia, tío Joder Qué hijo de puta, tío Cago en Dios Acá tengo la mano fría si no soy capaz de jugar bien, tío Ufff Que aquí en... Que aquí en... Estamos grabando esto a las 3 de la... A las 3 de la mañana No, no... No tiene que haber la hora, sino... El puto... ¡Oh, qué guapo! ¡Lol! El frío que está haciendo Mira qué mapa, tío ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡Ah, ese mapa lo recuerdo! ¡Qué guapo! Era como un tributo al personaje ese... ¿Cómo se llamó? Eh... No sé No sé, pero era un tributo... De ese que parece... ¡Ay, coño! Me mataron Bien, están... Están parados ¡Corre, tanque! Joder, puto tanque de mierda, tío Vale, voy a matarlo ¡Hostia! Ya, hay que... Hay algún... Tan más Bien, aquí está la... Eso sí Oh, ahí... Bien ¡Refuerza a tu base! ¡Dios, qué viciante es este juego, eh! Es muy entretenido Sí, sí A mí me gusta mucho Vale, vale No, pueden matar ¿Se me matan? ¡Ay, puta madre, tío! ¡Uy, uy! La base... Creo que es solo una vida, eh Sí, que es última vida Y a tu base se le va a poner normal ahorita Sí Uy, hay una bomba allí Sí Coño A ver si llegas a agarrarla ¡Ahhh! ¡Ay, perdí! Joder, ahora me está matando siempre, tío Me está matando siempre, tío Me está matando siempre, tío Vale, ¿tuve cuánto? ¡Joder! Es que es difícil, es difícil Eso sí, tuve un montón de puntos, eh Total difícil Sí, mataste el... 8 A ver qué más hay, vamos a jugar, venga Tiriti, 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 tiri... Vale, el nivel normal Tiriti, tiriti, tiriti Vale Parece que se llaman mucho los juegos de tanques, eh En esta época Sí, se llevaba mucho eso, ¿no? Juegos de tanque Igual que en los 70 En los finales de los 70 Se llevaba mucho los juegos de naves Y al principio se empezaron llevando Los de tenis Sí Como el Pong Sin embargo, tengo un poquito de todos En casa Sí, de hecho Un poquito de la historia del videojuego Eso me gusta de nuevo El año que viene, Facing Brothers Fue 40 años Sí, yo le traje mi especial Probando todas mis versiones Que tengo en casa Obviamente para hacerle el tributo Sí, que Facing Brothers es un juegazo Sí, que es un vicio de juego Oh, una estrella No sé para qué sirve eso ¿Para qué era la estrella? No me acuerdo Ah, creo que mejora tu tanque, ¿no? Sí, no sé No sé, no tengo ni idea Vale, hay uno aquí Y hay este tío Que es un pesado Tiempo esto para frenarlos Un momento Sí El reloj ese Oh, lo mato y me mata Lo mato y me mata, tío Bueno, igual ya acabo Sí, segundo nivel Ese es difícil, ¿eh? Es muy difícil y retador Muy difícil Este es el nivel Y hay un montón de mapas, ¿eh? Ah, game over No, tío Ya empiezo y game over Puta madre Este nivel es más difícil, ¿ya? Ya, es complicado A ver, vamos a ir Vale, venga Vamos a ver ¿Cómo se le cambiaba aquí? Ah, mira, vamos a ir a construcción A ver qué podemos hacer Vamos a dibujar un pene Sí, puedes construir No, espera No, espera ¿Cómo se borra aquí? ¿Cómo se borra aquí? Ah, vale Con esto puedo dibujar mejor un pene Ahí Parece el pinturillo Mira cómo dibujo una polla Lord Mira que está Le quedan los huevines aquí Ahí está Mira, mira la polla, tío Mira la polla Le queda el glande aquí Tío, que incitan al machismo Mira, es un pene, tío Es un pene Ahí están los huevines Que incitan a incitar Incitando a incitar Que se incitan Que se incitan ¿Qué coño, tío? Ahí Ahí se puede crear mapa Voy a corregir el pene Vale Voy a corregir el pene ¡No! ¿Qué mierda haces, tío? Vale Ahí dice un pene No me jodas que voy a jugar en el pene, tío ¡Lol! A ver, a ver ¡Lol! Tío, no me lo puedo creer Me va un poco atrasado la imagen aquí Cuidado, cuidado tu base Sí, sí, ya, ya sé que estoy jodido Ay, voy a acabarla Voy a darle la cosa a esta Dios mío Ahí está Ahora soy Vale, ahí está Ahora soy impenetrable Como ella Que era impenetrable Sí, ella era muy stretchy Era muy Alex Stretchy Era muy Rubius Sí Era muy Dross Era muy... Era muy rabos de oro Era muy rabitos Era muy Mexivergas Voy a ganar mi propio Poyamapa, eh Mira, bomba, bomba Sí, quedan cuatro tanques Bomba, bomba, bomba Creo que es la bomba, eso, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Puta vida, tío! ¡Quiero probar mi Poyamapa! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Ja! ¡No! ¡Coño! Quiero probar mi mapa, polla ¿Mi Poyamapa dónde está? Poyamapa El Poyamapa, tío Cómo me mola la música del intro, eh Es tan mítica, tío ¿Vas? La música. ¡Oh mira! Tomo el casquito. ¡Mierda, mierda! Es que no voy a llegar. ¡Joder! Estoy tan muy atrás. Oh, soy invencible creo... ¡Si eres invencible por ahora! ¡Soy imbécil! Soy... imbe... 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 imbecil... ible... No, y me mataron, los imbecilibles estos. Soy imprescindible. Oh, hostia. Soy imprescindible, dice. Soy imprescindible. LOL. Imprescindible para la Nintendo Switch. Oh, Dios. Oh, Dios. Queda uno solo. Que no me puedes creer. Cuidado, que ese cabrón va para abajo. Dios mío, nunca puedo llegar a juntar ellos. No, 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 no. Uff. Vale, uff. Joder, que salvada, tío. Dios, es que ese cabrón siempre va para abajo, tío. Vale, esta es la última oportunidad, eh. Si pierdo aquí, ya acabamos el gameplay. Porque ya llevamos 12 minutos, ya está bien para lo que es este juego. Que tampoco es gran cosa, pero bueno, es entretenido. Bah, me mataron. Si. Va, igual te queda esta vida y una más. Uy, hay relojos. Si, si. Vamos a matarlo. El ojo del culo. El ojo del culo. El ojo del culo. El ojo del culo. ¿Sabe lo gracioso? Que una vez de niño miré una revista que ponía el ojo del culo. Y yo en plan, ¿por qué coño estoy leyendo esto? Otra vez contaste esto. Si. Es que yo en plan, ¿por qué pone esto del ojo del culo en una revista, tío? Que, que, que... Y pone los secretos del ojo del culo, eh. Yo en plan, no puedes poner... Tienes que poner ojo del culo, tío. O sea, todo vulgar, tío. Tío, ojo del culo. No, mira. Bueno, me da igual. Ojo del culo, ¿sabes? En una revista pública. O sea, aparte que estaba allí el titular, estaba... Yo iba a comprar mi mítica revista de Nintendo, Acción, que es lo que compraba. Yo era muy... Yo siempre compaba revistas de Nintendo, o de consolas y PC y todas estas cosas. Y había un día que fui a comprar una de Nintendo y veo allí en la revista... O sea, veo allí en el... En el... ¿Cómo se llama? Claro. Veo allí en el kiosco. Como... Como... No sé qué. El ojo del culo. Yo me cago, tío. ¿Qué coño estoy leyendo? LOL. Qué vulgar esto. Dios. Los secretos del ojo del culo. En plan, Dios mío. ¿Qué coño? ¿Qué secretos va a haber? Que te... Que cagas o no. Qué mal está la... Qué mal está la gente. No, ya. Y sigue estando... Ahora está peor. Sí, imagínate en esos años. Ahora. Ahora está peor incluso. Pero bueno. Que en fin, chavales. Que gracias a todos por ver el video. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós. En el siguiente video. Muay, muay, muay. Chao. Ja, ja, ja. Muap.